www.feyyaz.ac.es Yo te bendiga Bendito, carajo Ay Dios, me voy a tirar un fotito aquí Bendito Ay cochito, te veré en dos años más Que estés caminando y cogiendo y todo Que Dios los bendiga, hijo Gracias, me confirman cuando ya Sí, sí. Ok. Vamos a ver. Ya. Tranquilito. Ahí. Vamos a ver el aire mío. Vente, vente. Una fotito, vente. Dame el bobo este. Vente, vente. 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 ¿Vente aquí? Sí. ¿Vente a la fila? ¿Vente a la fila aquí? Sí, mantente en la fila. No. ¿Qué es tu regía? Adelante. Sí, sí. ¡Suscríbete al canal!